Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Dale, 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 dale agachadita, dale agachadita, dale agachadita, dale agachadita como la cacete de esta world. Dale, bebecita, te mostré lo que sabes, dale, bebecita, te mostré lo que sabes, dale, bebecita, dale, dale, bebecita, dale, 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 dale Que me lleve el tigurón Que me lleve el tigurón ¡Oye! Dale a gachanita Dale a gachanita Dale a gachanita Como la clase de twerk Dale a gachanita Dale a gachanita Como la clase de twerk ¡Oye! ¡Es que la ponía a perrear! Luis, Córdoba, Remix Rí, 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 Rí ¡Chi, no! Pásame un trago que todo se picó